Vamos a practicar un poquito Caín. ¿Qué digo Caín? Coño. ¡Rakán! Lo que pasa es que como siempre se pillaron un puto Cherard. Bah, que asco tío, los que juegan magos. De tanto rango sobre todo. Amigo, Shaco no necesita ayuda. Mira lo que faltaba con las cajas. No sé. ¿Qué ayuda necesita ese tío con las cajas? A ver, no creo que estén aquí, pero meterse aquí tal como se está metiendo sin mí no es de las mejores ideas. Yo diría que no lo hizo nada bien. Ah, que no tengo todavía. Les haré bailar. Les haré escuchar. ¡Vamos! Soy oro puro, chicos. Oro y diamantes. ¡Qué mal! ¡Estoy aquí! Ya no. Me largo. No, tío. A ver, lo de Shaco fue un poco... Pero bueno. Le viene bien la kill, supongo. O no. Quiero el gordo, me cago en la leche. Todavía no probé estas botas que son de ultra vaqueo. Imagino que para mí no vale, pero para otra posición igual mola, ¿eh? Vale. Tengo un mago. En realidad no tengo mucho más que un mago. Pero bueno, sí que me debe compensar a esto. Estas botas. Aunque igual... Estas para tirar antes las habilidades, bueno, yo qué sé. Prefiero ir a algo más tanque, va. Ya que no hay tanque en el equipo. Bueno, sí, hay tanque, pero... De aquella manera, ¿no? Los humanos creen que para creer en algo hay que tomárselo en serio. Ese es su problema. Joder, tío. Qué putada. No, 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 no. Tienen mucho daño. Una putada porque lo pillé, ¿eh? Pero... La magia tiene que dar miedo. El amor tiene que dar miedo. No existe la enfocia sin un... ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oh, mierda, tío. Ahora voy a meter el chisme. Ok, ¿qué me compro ahora? Esto puede ser nice, ¿no? Ah, que se acaba AP. Joder, tío. La peor noticia que he podido oír. AP... No nos hacía falta AP. Era mejor AD. Tienen miedo del lugar del que vengo. No tiene miedo del poquito. No hay nada. Es decir, no hay nada. No hay nada que ic istia. No hay nada de pelo. No hay otra parte. No hay nada. Yo tengo que ir por eso. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Muy bien, muy bien. Vámonos para atrás. Hostia, tío. Joder. No, que no tengo maná. Qué mal salió eso, tío. No, a los minions no. A ver, esta es entera, tío. Tírale algo, ¿no? Bien, 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 bien. Voy a que le metí el escudo, pero no sé si se lo metería a tiempo. Demasiado... Difícil. Ah, no puedo. A ver, es entretenido este personaje. De los supports es de los más entretenidos. Joder, colega. No, ni me pienso moverme, da igual. No me vas a matar. Me cago en la leche, tío. Por nada. Estoy perdiendo la paciencia. Nah, he muerto ya. Más o menos lo matará este. Joder, tío. Esperaré. Suerte del puto tipo este, de verdad. Cuando me pongo triste, dejo de estarlo y empiezo a ser fabuloso. Así es, tal cual. Este si no fuera a P, obvio, le he hecho mucho más ahí, yo creo. Pero bueno. Decide ir a P, pues que vaya. Hostia, que no tengo para quitar. Ah, que ya no tengo la misión, tú. No necesito entender el plan. Confío en mi alma. Tu equipo ha destruido a un mundo. ¿Qué? Hostia, pensé que tenía... No sé qué coño usé, joder, pero bueno, por nada. Puro que pensé que tenía otro ítem ahí. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal, qué mal por mi parte! Bueno, bueno. Puto Z de mierda, ¿cómo no? O sea, pensé que tenía... El salto, tío. ¿Con quién lo gasté con Ashi? No sé. Es que creo que pillé con la W a los dos, pero no estoy muy seguro, tío. ¡Toshiaraz, qué suerte tiene! Ahí tenía que haber caído... Como puta mosca, no me jodas. Y no cae. Pon, pon, pon en el lugar que... Toma por culo, hombre. Señoras y señores, estoy aquí para entretener. A mí mismo principalmente, pero también a vosotros. Joder, colega. Por nada. Y el escudo no me lo da a mí, tío. No entiendo. ¡Qué escudo de mierda es ese, joder! ¡Hala! Chao a tu puto rango. Joder, hijo de puta. Voy a intentar matar a McCurry. La segunda vez que venía el cabrón. Segunda vez que venía. Lo he tomado por culo, hostia. Pero bueno, no tienen top. A ver cómo paran, chaval. Vamos a ver cómo paran a ese Darius. Que muy bien o pinta, eh. Te jodieron. Todo el puto rato es de Roaming. Ese hijo de puta, tío. ¡Ja, ja, ja! Jódete. Ya, ya no tengo más mierda. Si no guardeo, qué raro, ¿no? A ver, voy a volver a la base, pero bueno. Va a recuperar un poco esa vida perdida, pero poco más. Uf, este está mal situado, eh. Bueno, a ver. Parece que puede huir. Necesito divertirme. ¡Ya! Qué asco da. ¡A volar! ¡Tan y como esperaste! ¡No quiero un mundo serio! ¡No quiero un mundo serio! ¡No! ¡Me pilla, tío! Buah, este ¿Qué hizo, tío? No me compensa ir a ningún lado, no se va a vaquear. No me puse, no me puse. Exagerado que meta tanto, eh. Exactamente digo. El Xerath. De puta coña, tío. Mierda, tío. No, no podré irme. Fucking mierda, tío. Es que necesito 100, tío. En realidad necesito un puto 100 de oro, macho. Mierda. Contaba con eso, tío. Por encima flasheo, cago en la leche. Qué putada. Un poco putada, en verdad. No debí meterme, esa vida no debí. ¿Para qué? Realmente esa vida no merece la pena meterse. Bueno, bueno. Da igual. Es que el tipo no aguanta mucho. Es lo malo que tiene, tío. Personaje con bastante movilidad, pero aguante, aguante. Con mucho no tiene, ¿no? Vamos a probarlo de nuevo. ¿Qué hay por aquí? Ya dale. Ah, mira que no está aquí. Solo esto. Intentando disfrutar del momento. Vale, tío. Pero la Ashe ha baqueado. La Ashe ha baqueado. Esta su puta bola por la línea. Nada. Que no puedo quitar ni el guaro. No pensé que baqueara, la verdad. Pero sí, baqueo, baqueo. Nada de lo que digo debería tomarse en serio. Por eso es cierto. ¿Por qué coño le está haciendo la jungla toda al otro, tío? Es que no entiendo nada. Pero es cierto, dale. No. No comenté, no Barrman le estás dando nada. No tenemos hijos, no tenemos hijos. ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Suscríbete! ¡Hombre, a ver si estás a full vida! Tira bien la flecha, es la puta, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Tarde. ¡Suscríbete! 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 en el minuto 30. A ver, íbamos a perder, pero bueno. Pero rendirse en el minuto 30 es un poco putada, ¿no? Chocas también no hace un carajo. Partida bastante plácida. ¿Para qué se juega con Aphelios Top, tío? Pregunto yo. ¿En qué universo pensaba que eso salía bien? ¿En qué universo pensaba que eso salía bien? No está nada mal. Es el tope de su equipo. Es verdad que mucho daño que mete es pokeo de mierda, ¿sabes? Es el problema que tiene. Pokeo de mierda que no le vale para nada. Me mete un akun, me tiro para atrás y a tomar por culo. Pero bueno, ese es el problema. Donde realmente importa el daño que puedas meter más es en la teamfight, ¿sabes? Ese es el problema. Bueno. Pues no. Toco con el equipo, así que... ¡Victoria facilita! Ok. Lo que no tengo son cajas. Que me podría haber tocado una ahora, tío. Pero no, parece que no. Mala suerte. Casi estoy en el nivel 30. Cerca de posibilidad de arranque. Así que bueno, de momento queda por aquí probando a Rakan.